Buenas tardes, buenas tardes para todos, es un gusto recibirlos y recibirlas acá en nuestra casa y darles la bienvenida a celebrar su incorporación a la matrícula y bueno, contarles un poco que estamos siempre muy contentos con estos actos de cura y realmente, por ahí contarles que el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez nació en el año 2011, éramos 104 los fundadores, los miembros fundadores que en ese momento no existían, no eran los jurisdiccionales, en el resto del Parlamento, en nuestras ciudades y que bueno, ese día dijimos, ya tenemos la herramienta del Colegio para reclamar para que tengamos la justicia en nuestras dos ciudades llegar al 2011 fue un trabajo muy difícil, nos llevó 5 años desde que se sancionó la ley ley a su vez que nos llevó otros dos antes, que es del 2004 y una enorme actividad anterior de toda la comunidad de Moreno General Rodríguez pidiendo la creación del Departamento Judicial bueno, a partir de aquí, fuimos 104 fundadores y hoy con ustedes ya estamos superando los mil miembros activos además habrá otros, calculo, 500 profesionales más que integran la matrícula del Colegio de Abogados pero que forman parte del Poder Judicial Poder Judicial que nació con nosotros y con nuestra actividad y con nuestra lucha lo que les quiero remarcar es que somos hijos de la lucha o sea, todo lo conseguimos peleando todo lo conseguimos enfrentando a quienes no querían que Moreno y General Rodríguez tengan su justicia porque les convenía que estemos en otro lado bueno, y aquí estamos creciendo y peleando y hay un trabajo enorme por hacer todavía el Departamento Judicial no está consolidado en cuanto a la totalidad de sus órganos más allá de que siempre vamos a necesitar más pero de todo lo que hay creado por ley falta muchísimo que se forme, se ponga en movimiento se concurse, se sancione nuevas leyes así que estamos peleando ahora estamos con un tema fundamental que es los concursos para las cámaras de apelaciones que todavía no tenemos cámaras creadas en el año 2016 porque tengo que hacer una ley ampliatoria 10 años después para tener las cámaras y fiscalías, y tribunales orales y defensorías otros tribunales de trabajo y sobre todo 6 juzgados de familia más que necesitamos para que se pueda ejercer debidamente el derecho de familia en nuestro territorio ¿Qué les quiero decir con esto? Bienvenidos y bienvenidas a esta pelea necesitamos mucha gente joven mucha gente con energía con voluntad renovada de seguir luchando y peleando para que se consolide la justicia en nuestro departamento de provincia obviamente que esto no es todo necesitamos mejorar la justicia provincial necesitamos mejorar la justicia federal necesitamos trabajar enormemente son tiempos en que el Estado de Derecho está amenazado tiempos en que la división de poderes está amenazada y bueno, y todo eso implica una pelea permanente en que el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires somos 20 colegios que integramos estamos ahora planteando la nulidad del último decreto de necesidad y urgencia del último no del decreto de necesidad y urgencia vigente el 70 estamos planteando la nulidad de la ley de DNU que es una ley del año 2006 que permite la existencia de los DNU y la reglamenta de esta manera así que son batallas enormes son peleas el derecho es lucha y esto es lo que tienen que tener grabado que nadie regala nada en la justicia ni en la sociedad y que para eso están los abogados y las abogadas para pelear por los derechos y hacer que se consolide así que nuevamente bienvenidos y bienvenidos gracias bueno ahora vamos a llamar a una por una para que se informe realmente ¿qué es el fin? ¿qué es el fin? juro por la patria mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia de las leyes que en su consecuencia se dicten exigir su cumplimiento defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta no tutelar ni defender causa que no sea justa según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales si así no lo hiciere que la patria me lo demande doctor Agustín Alberto Frais Solórzano queda habilitado para ejercer la profesión de abogados en la provincia de Buenos Aires mucha suerte agradecí a los que nos acompañan ¿quiénes querían que la foto se le den a la foto y se le den a la foto para que no nos vean por atrás ¡Gracias! 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 Juro por la patria y mi honor desempeñar legal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacional y de la provincia. De las leyes con sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta, no tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera y que la patria me quedara mal. Doctora Sol Lucía Ricardo Suárez, la invitada para ejercer la profesión de abogada de la provincia de Buenos Aires. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mariusbound Marius至 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 fulfillment Buenas tardes. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la función de abogado. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia de las leyes que en su consecuencia se diluten. Exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia, ni patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciere, que la patria me lo demande. Doctor Pablo Martín Pereira queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de París. Gracias. Gracias. Juro por Dios, la patria y mi honor desempeñar. Leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia. De las leyes que en su consecuencia se dictan. Exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demande. Doctor Nehue Leandro Aguilera queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de París. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. De mi conducta, no tutelar ni defender causas que no sean justas, según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria de la mano. Doctora Ruth Noemí González, bien habilitada para ejercer la protección de abogada en la violencia de violencia. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.